Otra vez fue atacado el local que promueve el proyecto político presidencial de Ranfis en Domínguez Trujillo, en el municipio de Salcedo, esta vez por personas desconocidas. En esta ocasión el referido local ubicado en la calle Mella de esa ciudad fue rociado con heces fecales y aceite quemado en la parte frontal. Lo anterior que sucedió ya todo el mundo sabe con las dos personas que dañaron nuestro local anterior, pero ahora estamos preparando este nuevo local y en el día de ayer sufrimos dos atentados. Uno de ellos fue a la una de la tarde cuando se acercaron unas personas, cuando los pintores salieron a comer, llegaron una persona con materia fecal, una gran cantidad de materia fecal y la tiraron en el frente de nuestro local. Eso fue algo terrible y fue limpiado, en el transcurso de la tarde fue limpiado y a las nueve de la noche sufrimos otro atentado, que es el que están viendo ahí detrás con aceite quemado nos dañaron toda la pintura que habíamos hecho. No nos han dado respuesta, pero le dimos toda la información del lugar, marca del vehículo, el modelo y la placa. O sea que si quieren trabajar, pueden trabajar para descubrir quiénes son esos malhechores que hicieron ese daño. En cámara, Jurali de Jesús, NTN, Robinson Polanco.